Lograr la igualdad de género mediante el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo constituye el mayor desafío de nuestra época en materia de derechos humanos, de acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En un mensaje ofrecido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, Guterres explicó que la igualdad de género es una tarea pendiente, aunque ahora parece más cerca de ser alcanzada debido a una mayor conciencia social sobre el tema. Nosotros ya alcanzamos la paridad en el grupo de género, el nivel superior de la administración de la ONU, y lo alcanzaremos pronto al nivel de los líderes de la ONU. Pero nuestro objetivo es tener la paridad en la mesa en toda la Nación Unida, y esto será un instrumento clave para nosotros poder luchar contra la explotación sexual y abuso con no tolerancia, luchar contra la arrucción sexual, y asegurarnos de que creemos una organización en la que las mujeres y los también pueden ser en igualdad en la que las mujeres y los hombres pueden ser en igualdad. Notimix.